¡Muy buenas a todos, chavales! Bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy os traigo un, si pierdo, me compro, el arma más barata de la tienda. ¿Qué episodio es? Pues voy a mirar un segundito, creo que ya es el 16 o el 17. Ya es el 16, o sea, episodio 16. Hace una semana que subí el episodio 15, vamos a ver qué ha ocurrido, vamos a ver si tengo la mala suerte, o sea, no, la buena suerte que suelo tener para no comprarme nada, así que vamos allá. Vale, como veis, he metido ya 10 euros, voy a dejar aquí 10 euros metidos, y vamos a darle a un game, a ver qué tal. Vale, Spike Rush, que me pillo, 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 vamos a pillar una neón, va. Vale, gente, vais a ver que mi neón no va a hablar ni inglés, ni castellano, ni nada de eso. ¿Por qué? ¿Por qué? Ya sabéis que en mi canal de Twitch hay unas recompensas del canal en las cuales me podía hacer 20.000 cosas, y entre otras está cambiarme el idioma del Valorant. ¿Y qué idioma me puso roguava? Me lo puso en latino, así que tengo el juego en latino. Me es gracioso porque se me hace raro escuchar las frases y las cosas que dicen en latino y los acentos que pone, pero bueno, es algo diferente, vamos a ver qué tal, lo tengo que tener mínimo dos semanitas más o menos. Así que, Spike Rush, así que vamos a ver qué tal. Venga, va, vamos a ganar, por favor. Que no me apetecería. ¿Me has dado esa ladra? Voy a acercer esta round. Ok, ok, ok. ¡Hostia! Gente, no quiero perder. No sé qué está pasando en esta partida. ¡Oh! ¡Buenas noches! ¡Mis cojones! ¡Dale, Terelu! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, Terelu, grande, Terelu! ¡Vamos, Terelu! ¡Vamos! ¡Terelu no quiere gastarse dinero! ¡Terelu no quiere gastarse dinero! ¡Veis, veis! ¡Madre mía, están borrachos, tío! ¡Son full vodka estos señores! ¡Corre, Terelu! ¡Corre, Terelu, corre! ¡Corre, muchacha! ¡Bueno, muchacha! ¡Ten miedo, Terelu! ¡Grande, Terelu! ¡No, me han matado! ¡Terelu ha muerto! ¡Nice! ¡Vamos! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Por qué! ¡Neon, Neon, Neon! ¡Terelu, por favor! ¡Por favor! ¡Peralo! ¡Neon, Neon, Neon, por favor! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, mi fucking God! ¡Le pido voy a hacer! ¡Qué coño, tío! ¡Vamos, Terelu! Oh Qué cojones Qué cojones Qué cojones acabo de hacer Me estoy descargando Sí, sí, sí Qué acabo de hacer Oh my god Ostras, es que me merezco ganar No puedo perder en este si pierdo Es que no puedo perder Lo siento mucho, eh Pero es que ahora esta partida Me tenéis que aplaudir en el chat, gente Esto se merece un aplauso en el chat En los comentarios Esto se merece un aplauso en los comentarios ahora mismo O sea, aquí ahora todos ahora mismo Estamos en los comentarios aplaudiendo y diciendo Irene, 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 Irene Madre mía Y encima es que ganamos 4 a 0 Dios mío, qué ha sido esto Qué locura, madre mía, vamos a ver Vamos a ver Qué me tendría que haber comprado O sea, ya habéis visto que los 10 euros me los he gastado Porque ya están dentro de la cuenta Igual incluso tendría que meter otros 5 por si hay el arma tal Pero es que me acabo de sacar El MVP Pero bien, bien, eh Vale, vamos a ver Antes de nada La carrera, ¿no? A ver, para que veáis Que no he jugado Spike Rush, ¿vale? Como veis, he jugado 2 Rankeds Y la Spike Rush de hoy MVP de la partida 4-0, 10-2 O sea, mejor no podría haber ido Ya están las Spike Rush Creo que del otro día Así que vamos a ver ahora Ya sabéis, colección la tengo vacía Estoy esperando a perder Para empezar a llenarla Vamos a ver la tienda A ver Ostras, me tendría que haber comprado la Phantom mínima Tendría que haber metido 5 euros más, eh Me tendría que haber pillado la Phantom mínima Menos mal Que hemos ganado esta ronda Esta partida, que diga O sea, locura Locura Pues bueno, gente Después de ganar de forma aplastante Esta partidaza La verdad, ha sido una partidaza Yo creo que ese viene pronto la derrota Yo también quiero perder Quiero comprarme skins, ¿vale? Así que la semana que viene tendréis No sé hablar La semana que viene tendréis otro episodio ¿Vale? Igual en ese episodio ya sí que pierdo Pero desde el momento sigo invicta Y además sin hacer trampa, eh Así que a lo mejor algunos no me creáis Pero no hago trampa, gente Y nada, que muchas gracias a todos Por el apoyo que me estáis dando Si os gusta mi contenido ya sabéis Os suscribís Que es gratis Y se agradece un montón Y nada Mañana tendréis un vídeo de puntuando vuestro inventario Y si os ha gustado este vídeo Dadle a like, suscríbete Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!